Sí, señora ministra, yo creo que el diagnóstico es correcto, por lo tanto ahí estamos de acuerdo. Los seis principales bancos, como le decía, han tenido en solo seis meses 3.500 millones de euros y han pagado 40 millones de euros de beneficio. Estamos hablando de un 1%. Las grandes empresas pagan un 7% de tipo efectivo y las pequeñas y medianas empresas por encima de 18%. La clase trabajadora, como le decía antes, un 15%. Esta simetría se conoce desde hace mucho tiempo. Esta simetría es contraria al espíritu y a la letra de la Constitución, que dice que tiene que tener un sistema fiscal progresivo, en su artículo 31. Un artículo que dice que no solo los subsistemas, no solo el IRPF, sino el conjunto del sistema tributario. Y esto, digo, es conocido desde hace mucho tiempo. Afortunadamente, desde que pusimos en marcha la moción de censura empezamos a hablar y conseguimos poner en marcha unos presupuestos que no salieron, que intentaban corregir esto. Intentaban corregirlo porque, como digo, se sabía y se conocía desde hace mucho tiempo y afecta a las finanzas públicas y afecta al sostenimiento de los servicios públicos. Sin embargo, señora ministra, estamos un poco desconcertados. Desconcertados porque, en el día de ayer, Ciudadanos cambió su táctica y sugirió al Partido Socialista que se abstendría si cumplía tres condiciones. Una de ellas era bajar impuestos. Y el candidato del Partido Socialista le respondió diciendo que ese elemento se cumplía. Y, claro, sabe usted, señora ministra, que es Ciudadanos y es el señor Albert Rivera quien dijo que el acuerdo entre ustedes y nosotros era un acuerdo negativo y terrorífico para la sociedad y dijo que la clase media era aquella que cobraba más de 300.000 euros al año, más de 10.000 euros al mes. No entiendo cómo el candidato del Partido Socialista puede estar de acuerdo con lo que usted ha dicho y, al mismo tiempo, de acuerdo con Ciudadanos. Yo creo que este juego de manos confunde a todo el mundo y creo que, en última instancia, evade el problema real. Y es que, a pesar de todos los años que han pasado, de todos los gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular, nuestro sistema fiscal sigue siendo ampliamente regresivo y beneficia a los ricos. Este gobierno del Partido Socialista ahora en funciones lleva más de un año. Esos son los hechos constatados. Más de un año en los que no se ha cumplido lo que usted ha diagnosticado bien, lo que nosotros intentamos aprobar con ustedes. Y también, otro hecho constatados, los giros a la derecha del Partido Socialista y los guiños a Ciudadanos indican que esto va a seguir por mucho tiempo más. Gracias, señor Garzón.